hola nuevamente con ustedes claudia humphrey abogada de inmigración para los que son nuevos en este canal o es la primera vez que están viendo este vídeo les comento que mi fuerte que mi especialización es en visas de trabajo visas de empleo la visa h1b o la l1 o la visa eb2 de interés nacional bueno todas las visas que se refieren a empleo bueno y antes de empezar este vídeo déjenme decirles de antemano que les ofrezco mis disculpas porque últimamente no he contestado a sus comentarios en mis vídeos de aquí del canal y llevo como unos dos días sin contestar mi whatsapp esta noche hoy viernes agosto 6 del 2021 me senté un momentico antes de empezar a hacer este vídeo ya 10 casi de la noche para sacarlo mañana sábado agosto 7 me senté un ratico a contestar los mensajes yo siempre les he pedido que me tengan paciencia es muchísima la cantidad de mensajes que me llegan a diario pues se los agradezco muchísimo recuerden siempre lo que les digo que les contesto una pregunta de carácter general pero cuando ya ustedes me envían un rosario de hechos muy personales ni siquiera me gusta ni siquiera me gusta discutirlos por el chat de whatsapp para proteger su información entonces cuando son esas preguntas tan personalizadas que ustedes me están dando datos y todo eso yo siempre les digo ahí necesita usted una consulta legal conmigo consulta que dura una hora consulta en la que yo evalúo el caso y miramos todas las posibles avenidas jurídicas que ustedes tienen para para su caso y obviamente pues hay unas tarifas porque verdad está en mi profesión bueno entonces una vez dicho esto estas disculpas presentadas porque he tenido demasiado demasiado trabajo he recibido un número considerable de casos entonces me tienen por favor un poco de paciencia que yo les voy contestando a su debido tiempo yo les voy contestando su whatsapp bueno de qué trata este vídeo de hoy este vídeo de hoy trata precisamente de todos esos mensajes que ustedes me envían especialmente especialmente porque las personas creen que mi oficina se dedica a conseguir trabajo. No, ¿qué más quisiera yo que conseguirles trabajo a todos ustedes para que vinieran para acá, para Estados Unidos? Pero yo no hago eso, no tengo contactos con empresas, sin embargo, he estado tocando puertas, he estado tocando puertas y esperemos sorpresas, a ver si me contestan, yo he mandado muchos correos electrónicos a muchas empresas para que nos digan la verdad, para encontrar la verdad, si es verdad que una cosa es que aquí en Estados Unidos haya un déficit de 8 millones de empleos que no se han podido llenar, pero muchachos y muchachas, jovencitos y jovencitas, mis queridos suscriptores, yo les digo una cosa, una cosa en los 8 millones de trabajo que a diario saca Fox News, CNN, Univision, la migración de la conexión del inmigrante, todo diciendo aquí que en Estados Unidos que hay 8 millones de trabajos disponibles, sí, pero es que no están teniendo en cuenta la limitación numérica en las visas y yo ya lo he explicado aquí que hay una limitación numérica en las visas, entonces hoy les traigo una noticia buena, una noticia malita, medio regular, pero que ustedes lo tienen que escuchar, ustedes lo tienen que saber porque yo tampoco quiero que ustedes estén desgastando en un proceso de búsqueda de trabajo que no los va a llevar a ninguna parte y que no va a producir frutos, o sea, de verdad, no quiero eso para ustedes, y es que vuelvo, lo repito nuevamente, el 75% de los mensajes que a mí me llegan a través de mi chat de WhatsApp y de mis correos electrónicos, es personas preguntándome a mí por trabajo, por la visa H2B, la H2B tiene una limitación numérica, yo ya lo explicaba en otros videos, son 66 mil visas que se expiden en el año, más este año que fue la excepción que Biden aumentó 22 mil cupos más, pero esos 22 mil cupos, 6 mil iban para el Triángulo del Norte, Honduras, Nicaragua y El Salvador, 6 mil, y las otras 16 mil era para aquellos trabajadores que ya tenían esa visa H2B o que estaban, por ejemplo, ya aquí en los Estados Unidos, y es por eso que muchos de ustedes me escriben y me dicen, miren, me contestaron esto de esta empresa, que si estoy autorizado para trabajar acá en Estados Unidos, claro, entonces, esa es como la malita noticia de la que yo les quería hablar, claro, una empresa no va a preferir un trabajador que esté afuera de los Estados Unidos, e incluso una empresa no va a preferir una persona de Argentina que queda ya bien a bajísimo, a una persona que está en México que puede ser contratada y que puede venir por bus aquí a los Estados Unidos, a atravesar simplemente la frontera, entonces, seamos realistas, yo aquí les voy a compartir unos datos que he bajado del Departamento de Labor, y les voy a dar una buena noticia para las personas que ya tienen visa H2B y que están aquí en los Estados Unidos, yo les voy a mostrar en el video, ahorita, ya mismo nos vamos para allá, les voy a mostrar la nueva lista de los recrutadores para el próximo trimestre que se avecina, pero los que nunca han tenido una visa de esas, ustedes no van a encontrar trabajo para este año, se los aseguro, no van a encontrar, no van a encontrar, porque este además es un proceso muy largo, el cual también lo voy a explicar nuevamente acá en este video, bueno, vámonos para esa página que les quiero mostrar. Bueno, yo ya les había mostrado a ustedes esta página en videos anteriores, ya les había mostrado esta página de la oficina de inmigración, que es el uscis.gov, los traigo aquí y acá ustedes van a encontrar el programa de la visa H2B, y esto es lo que les quiero yo enseñar hoy a ustedes. A mí muchísima gente me escribe, pero muchísima, muchísima a diario, tengo un primo, tengo un hermano, tengo un amigo que me quiere contratar, tiene un taller de lámina y pintura, tiene un taller de latonería, pero el proceso no es tan simple, yo los invito, la invitación es para que ustedes vayan a esta página con sus amigos, familiares, y se enteren cuál es el proceso, porque el proceso no es tan fácil. Aquí nos lo presentan en tres grandes pasos. El paso número uno es que el peticionario, ¿quién es el peticionario? Es el empleador, es tu amigo, es tu primo, es tu hermano, tu tío, tu tía, etcétera. Ese es el peticionario. Y entonces dice aquí que el peticionario presenta una solicitud de certificación de empleo temporal para mano de obra extranjera y presenta esa solicitud al departamento de labor. ¿Sí? Ahora, esa solicitud tiene un trámite grande también. Esa solicitud no se saca de la noche a la mañana. Ese es un proceso que puede tardar hasta unos 10 meses. ¿Sí? Y tienen unos requisitos muy específicos. O sea que esto no es de la noche a la mañana. Es lo primero que ustedes tienen que saber. Ahora, hay un segundo paso. ¿Y cuál es el segundo paso? Que el peticionario, o sea, el empleador, su amigo, su tío, su primo, debe presentar el formulario ahora ¿a dónde? A inmigración, que es el formulario I-129. Y dice aquí, luego de recibir la certificación de empleo temporal para empleo de H-2B por parte del departamento de labor. D-O-L quiere decir Department of Labor. Entonces, aquí se va a demorar también otros cuantos meses necesitos para que a ustedes les aprueben esto. Y después hay un tercer paso. ¿Cuál es ese tercer paso? Dice, tercer paso, ojalá que ustedes estén leyendo aquí conmigo, los trabajadores prospectos, o sea, ustedes, los que están allá en Colombia, en Chile, Argentina, Nicaragua, esperando, ustedes, los trabajadores que están por fuera de los Estados Unidos, entonces ahí ustedes solicitan la visa en las embajadas americanas de su país. ¿Para qué? Ellos le fijan una fecha a ustedes, ustedes tienen que llenar el formulario DS-160 y hacen el pago directamente a la embajada. Entonces, yo lo que les quiero mostrar aquí es que este proceso no es tan fácil, no es tan fácil. esto, si ustedes es la primera vez que van a sacar estas visas, entonces, esto se puede demorar, tiene un proceso entre 12 y 14 meses, diría yo. Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil y por eso muchos empleadores están prefiriendo a la gente que ya, están prefiriendo a la gente que ya tiene la visa H2B. Bueno, una vez explicado esto, ahora me quiero ir a mostrarles la otra página que es para las personas que ya tienen la visa H2B, que es la nueva lista de recrutadores. bueno, entonces aquí les voy a compartir la otra pantalla, les voy a compartir aquí la otra pantalla y vamos a asegurarnos de que aquí esté. bueno, hoy es agosto 6, ¿verdad? Sí, hoy es agosto 6, hoy es agosto 6 y esto lo sacó, ahora los he traído a la página del departamento de labor, D-O-L, 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 punto gov. Entonces, aquí yo le voy a dejar el link, este link abajo en la descripción del video, va a ser un enlace del cual usted le pueden dar link, click, perdón, y lo va a traer a esta misma página. Entonces, ¿qué dice? que la oficina de relaciones extranjeras ha entregado una nueva lista para la vigencia fiscal 2021 del tercer trimestre y aquí está la lista aquí abajo, aquí abajo van a mirar View the Foreign Label Recruiter List, o sea que esta es una nueva lista actualizada a agosto 2021 de los recrutadores, le voy a dar click acá y la lista va a bajar, yo ya la tengo en otra pantalla, pero ya bajo la lista aquí ustedes vienen acá abajo y dice Download Fiscal Year 2021 ustedes le dan click aquí a este ya bajo acá entonces voy a parar aquí nuevamente y me voy a parar en mi lista voy a compartir nuevamente me voy a parar nuevamente en la lista que yo ya abrí yo ya abrí esta lista entonces van a encontrar el nombre del recrutador la entidad que está recrutando el país la ciudad y el estado esta lista no va a tener teléfono por favor no me vayan a estar escribiendo preguntándome que mire mándeme la lista de los teléfonos no yo no la tengo les estoy mostrando esto para que ustedes le digan copiar y pegar por ejemplo acá hay un una entidad que se llama si o que se llama csi visa processing en méxico en zapopan jalisco viva jalisco entonces usted le dan copiar y pegar a este nombre y van a google y ponen ahí ese nombre para que google le entregue a usted para que google les entregue a ustedes a ver si tienen la información si tienen un website si tienen un teléfono ahora vuelvo y lo advierto esta lista es solamente esta lista es solamente para o le va a servir perdón le va a servir a la gente que ya tiene la visa H2B que ya la tiene que la han tenido ustedes pueden contactar a estas personas a preguntarles si ellos todavía están en el proceso de recrutamiento porque las personas que no tienen esa visa H2B o la HA del campo el proceso para ustedes es muchísimo más largo y ya no hay más cupos para este año así así que no me sigan perdiendo el tiempo buscando empresas para este año 2021 porque ya no hay más no hay más no hay más eso lo quiero aclarar entonces aquí ustedes pueden bajar aquí encuentran todo este poco de empresas vuelvo y repito para las personas que ya tienen visa ahora para los que no tienen visa pues de pronto llamen y pregunten a ver si los tienen en cuenta para el 2022 recuerden 2022 bueno entonces esto ha sido todo por este video recuerden si tienen alguna pregunta de carácter general me escriben yo me voy por el otro lado ya para que terminemos este video y espero que esta información les sea de muchísima utilidad hay pendientes que voy a seguir estoy monitoreando el pasaje de esa proyecto de ley de infraestructura a ver si es que va a pasar a ver que es lo que va a ver ahí favorable para ustedes los inmigrantes las personas que quieren venir para acá para Estados Unidos bueno vámonos por el otro lado a decir bueno rápidamente ahora quiero llevarlos a la página website del departamento de labor o DOL como siempre les he estado enseñando aquí y específicamente les voy a dejar el link aquí mismo les muestro entonces algo que quiero advertir sobre las visas H2B de lo que les mostré de la página de inmigración es que este es un proceso para pedir la certificación laboral es un proceso supremamente dispendioso a pesar de que está en inglés ustedes pueden ir allá también pueden ir a esta página para que puedan leer los requisitos le dan copiar y pegar van a Google Translate para que ustedes entiendan mucho mejor que es lo que quiero recalcar rápidamente de aquí el primer requisito y esto va para todas las personas que me escriben a diario a mi WhatsApp que un primo un hermano mi tío me quieren traer entonces y buscan por la H2B mire el primer requisito es que la petición tiene que ser una petición de buena fe aquí cuando les hablan de bonafide quiere decir que tiene que ser una petición de buena fe y que quiere decir petición de buena fe pues simplemente de que en realidad es verdad aquí dice para participar en el programa H2B un empleador aquí le estoy moviendo el cursor un empleador debe ser un empleador americano de buena fe con el número de identificación del empleador y tiene que estar físicamente en los Estados Unidos entonces noten acá lo más importante es que tiene que ser de buena fe y donde empieza el departamento de labor a atacarle a usted esa buena fe cuando quien te está trayendo es tu tío tu hermano donde hay una conexión de parentesco ahí ya van a dudar de de esta certificación de la validez de la veracidad de la buena fe de esta certificación laboral entonces mucho cuidado con aquellos que me están preguntando sobre eso que si mi tío mi hermano mi primo mi cuñado ahí es donde vienen las auditorías entonces eso era lo que quería recalcarles acá en esta parte yo los invito para que vayan por favor a esta página y se aseguren de leer ustedes mismos antes de consultarme recuerden yo no quiero que me paguen si ustedes mismos pueden obtener esta información siendo diligentes vayan a esta página y ustedes mismos lo corroboran entonces eso es todo por acá en esta parte mucho cuidado nuevamente con el concepto de la buena fe en estas aplicaciones para las certificaciones laborales bueno ya para concluir este video que me resta decirles nuevamente gracias por su atención espero que todo les haya quedado claro si no les ha quedado claro y tienen una pregunta de carácter general sobre el proceso que les indiqué que les mostré por favor me dejan un comentario aquí en la caja por favor me envían me pueden enviar un email si ustedes van a mi página web ustedes entran a mi página web y ahí dice contáctame entonces ustedes llenan ahí su formulario solamente con su nombre y apellido y me escriben ahí qué es lo que qué es lo que quieren saber eso ha sido todo por este video nuevamente les digo yo no les voy a pedir más que se suscriban o no se suscriban al canal ustedes lo están haciendo solito no hay necesidad de eso solo me resta decirles nuevamente muchísimas gracias por todos los mensajes que me mandan a diario me tienen paciencia eso sí para que yo les responda nos vemos entonces en un próximo video chao yo no les voy a pedir Gracias.